voy a jugar a que yo estoy dirigiendo a la orquesta y todos ustedes hacen conmigo como si fuera calabó que ya sé que no conocen mi música pero roma no se hizo en un día y poco a poco la irán conociendo va para ahora el que te hizo feliz te sirve a ambrosía cada una de tus mañanas en su cielo su sol descubre saltar en mayo montaña eres semilla de dios pues su ebullición palpita en todos los seres baja al fondo el mar y en la oscuridad alumbran sus peces hoy quiero danzar de rosa por ti hoy quiero cantar también aplaudir toda la familia estamos aquí incluyente tu profeta de reyes puede ser un rey, puede ser mentir, puede ser estrella o un ojo de arroz este es una ronda eterna de amor y el que la convoca es el mismo dios tú eres hijo de dios hermano de dios y tienes fiesta por eso su mayor calabón está en tu cabeza y mi sentimiento puede ser corazón vivir para amar o caer al despeñadero no se va a descartar y con que en su robo no está el cien por cien por cien por hoy quiero cantar también aplaudir hoy quiero cantar también aplaudir toda la familia estamos aquí incluyente tu profeta de reyes puede ser un rey, puede ser mentir, puede ser estrella o un ojo de arroz este es una ronda eterna de amor y el que la convoca es el mismo dios en la ronda de dios te invita a avanzar tu parte es el universo abre tu corazón al niño que llega igual que a los viejos con el orden en el fin no mire hasta nadie comienza en tu propio espejo llegará hasta la paz y fue el del amor porque tu comienzo hoy quiero cantar también aplaudir hoy quiero cantar de gozo por ti toda la familia estamos aquí incluyente tu profeta de reyes desde mi propia esa región te invitar un rey, puede ser 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 un rey de amor este es una ronda eterna de amor y el que la convoca es el mismo dios es el mismo dios ¡Suscríbete!